¡Hola! Y bienvenidos a la primera emisión de Más que risas 2019-2020. Hoy tenemos dos nuevos monologuistas. Lara Sancho, que nos va a hablar del colegio y Sabina Cibujeda, que nos va a hablar de los padres. ¡Que pase, Lara! Ya lo sé. Me llamo Lara, soy una amiga de 10 años que va al colegio. Os voy a explicar cómo se... ¡Uy! Me estoy superando. No pasa nada. ¿Nos vas a resumir lo que hay en la colección? Pues cuéntanoslo. Venga, que me voy a montar así. ¡Un aplauso! Ahora, ¿qué fue el examinado? Venga, un aplauso. Hola, soy Sabina y os voy a hablar de las madres. No, no, no. Mejor de los padres, que siempre se llevan rías al protagonismo. ¡Guapa! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! A mí lo que me hace fastidia de mi padre es que cuando yo estoy tan tranquila, viene mi padre y me dice, Sabina, ¿por qué no has recogido tu cuarto? ¿Por qué no has barrido de la cocina? ¿Por qué no has recogido el baño? Cuatro mil cosas. Y a mí no me da tiempo y encima él me mete prisa. Yo creo que se piensa que tengo ocho brazos, como los pulpos. Hay un tipo de padre, que seguramente será vuestro también. Es el padre castigón. Sí, sí, papá, ese eres tú. Bueno, ese es el padre que va a encontrar la razón, sea como sea, para castigarte y echarte la bronca. A mí me suele echar la bronca por dejar los cajones abiertos, porque según él, hace que se vea la habitación desordenada. En cuanto veo que los cajones están abiertos y mi padre los ha visto, ya de ver preparando, porque se viene la bronca del siglo. Y claro, con un castigo para rematar. Otra cosa que le fastidia mucho a mi padre es que lo haga la cama. Yo le pregunto, ¿para qué quiero hacer la cama? ¿Si la voy a volver a deshacer? Y mi padre me dice, ¿y para qué te lavo la ropa? ¿Si la vas a manchar? Ahora, la última cosa mala, porque también hay buenas. Pero seguimos con las malas. La última mala es que mi padre no distingue los colores. No sé por qué, porque tampoco es daltonico. Para él solo hay verde, azul, rojo, amarillo y esos en oscuro y claro. Y como un día en especial te puedo decir rojo y morado. Como un día en especial. A mí, lo que no entiendo es que no es daltonico. Parece que le tengo que dar clases como si él tuviera tres años. Y ahora, las cosas buenas. Tiene pocas. Las cosas buenas son que me pudiera porlo con él, que voy con la bici, me ayuda a los deberes, todo muy bonito, hasta que ya va mi hermana. Mi hermana la pesaba. Mi hermano, lo que pasa es que está todo el día discutiendo. Y va diciéndole que vede el móvil, mi hermana que no te lo voy a dar, que me lo des, que no te lo voy a dar. Y todo el día interrumpiéndose entre ellos. Mi casa parece una casa de los locos. Bueno, yo me voy ya, que me he dejado los cajones abiertos y me echaron la bronca. Adiós. Aplausos. 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 Eso, que incluso nos tenemos que llevar trabajo a casa. Seguro que los profesores se pasen el tiempo imaginando lo que nos van a poner. Luego viene educación física. Que nos dice profesor, 5 veces al campo corriendo. Mientras tanto, los mayores pagando el dinero. No saben lo que es machacarse. Probable, Montalán. Subimos a clase reventado. Nos toca la clase de saídos. Mejor no hace comentarlos. Salimos a las 12 y media a comer. ¿En qué país? ¿En qué país hay con esas horas? Ahí lo queda todo. Bañamos a las 2 y media. En España es la hora de la siesta. Y ahora del monólogo. Más clases, ¿no? Bueno, por la tarde, más clases. Imaginaos, religión, valores, música, etc. ¿Qué toca el timbre o no? Toca el timbre. Por fin nos vamos a casa cargando la mochila que pesa una tonelada. Más. Más clases, más clases. Más clases. ¡Más clases! ¡Más clases! ¡Más clases! ¡Más clases! Y mi padre, ya me ha casado con el supercuador vacío en la tortilla. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Los trabajos que nos manda para casa. 7 ejercicios de ensayes, 6 de lengua, 3 de matemáticas, 5 de sociales, 2 páginas de inglés... ¡Eso no ha estado cierto! Que nuestro profesor es muy bueno y nos manda de bien. ¡Oh, qué pedosa! Pero, ¿no sabía el profesor que los fines de semana son para descansar? ¡Sí, sí! Dice con una sonrisa. ¡Y un jamón! ¡Exacto! Así que propongo que desde los 3 años tengamos un sueldo. Y que los fines de semana, fiestas y vacaciones no nos manden deberes. ¡Adiós! ¡Aplausos! Clara, si tienes razón, la mochila pesa una tonelada. ¡Más! ¡O más, eh! ¡Más! Si tienes ordenador desde quinto, pues ya flipas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mira, menos mal que esto ya se ha acabado, ¿eh? Me estoy estresando muchísimo. Y aquí, el final de la primera emisión 2019-2020 de Más Querida. ¡Más! 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 ¡Más!